¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Menudo inicio. Pues empezamos bien. Hola a todo el mundo. Como el grupo musical. Sí, como el grupo musical y aparte es el saludo del programa de esta noche. Bienvenidos a Sonido Azul. Blue Sound. Hoy en Sonido Azul conoceremos cuáles son los orígenes y la trayectoria de la banda de Bono. ¿Por qué Adela ha llegado a ser la banda sonora del último 007? ¿Y qué artistas están arrasando en las principales listas de ventas de todo el mundo? Sonido Azul. Si os decimos que en el siguiente vídeo vamos a descubrir cómo se fundó la banda de Paul David Husson, seguramente andaréis un poco perdidos. Se tratará de la banda del Pulpo Paul. O de Marilyn Manson, que durante años corrió el rumor de que era Paul de Los Problemas Crecen. Paul David Husson se apropió del apodo de Bono por una marca de aparatos para las ordena, BonoVox, que irónicamente lo adaptaron para Paul. Y no precisamente por su Bonabox. Hoy nuestros pioneros son YouTube. ¿Youtube? U2. Ah. Cuando el joven batería Larry Mullen puso un anuncio en el tablón del instituto para formar un grupo, jamás se imaginó que a quienes estaba convocando eran al resto de los componentes de U2. A esa llamada acudirían a Dan Clayton con su bajo, The H con su guitarra y Bono, sin su vergüenza. Y fue eso lo que les cautivó de Bono, porque en un principio su voz no era precisamente melódica. En 1990 se reúnen en Berlín para grabar Afton Baby, del que cabe recordar Mysterious Ways y destacar Want. De la que diría el mismísimo Assel Rose, que es la única canción que le hace llorar. Me pides que entre, pero después haces que me arrastre. Y no puedo seguir aferrándome a lo que tienes, cuando todo lo que tienes es dolor. Un amor, una sangre, una vida. En total 15 álbums de estudio, más de 150 millones de copias en todo el mundo, más grandes que cualquier otra banda. Y según la Rolling Stone se encuentra en su lista de los 100 mayores artistas de todos los tiempos. Hasta incluir su sencillo Skyfall como banda sonora del último 007, lo primero que ha tenido que aprender a Adele ha sido a creérselo. Porque tuvo que ser un amigo suyo el que subiera la demo a MySpace y de ahí sacar un disco y vender casi 7 millones de copias. No sabemos si pudo disfrutar de los coches, de los martinis, de los buscas, pero lo que sí es un gustazo es poderla escuchar en todas las secuencias de Daniel Craig. ¿Pero qué haces? ¿Pero cómo que qué hago? Pero si es el baile de moda. Esto es como si Chayanne se lía con Candy Candy y ¿qué tenemos? Epsi con el Gangnam Style. Se ha convertido en doble platino solo con ventas digitales. A continuación vamos a ver cómo se las gastan en esto de la música los vecinos de Obama. ¿Canadá? No, sus propios vecinos. Estos son los artistas más reconocidos de Estados Unidos. No, sus propios vecinos. No estamos en esas listas desde que Enrique Iglesias no saca un disco. Ya podría hacer algo Pablo Alborán. Bueno, tú espérate a que se haga a las Américas y entonces ya veremos. Ah, y que le pida consejo Alejandro Sanz. O al revés. O al revés. Se vende. Un alma nueva sin un sal se vende. Yo rindo mis ejércitos, se explodo. Yo quemo mis navíos. Se vende. Este ha sido el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. ¿Cómo no? Hemos tenido a Epsi, a Pablo Alborán, a Alejandro Sanz, a Robbie Williams y hemos tenido a Adele. Sí, pero me ha sabido a poco. Mucha acción, mucho coche, pero el 007 la eclipsa un poco, con la pedazo de voz que tiene. Bueno, pues si os habéis quedado con ganas de más, os dejamos con el concierto que dio en el Royal Albert Hall de Londres. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!